y saludos buenos días y bienvenidos a otro vídeo más buenos días o no sé cuando ustedes lo vean a la hora que sea buenas bienvenidos a otro vídeo más aquí rapidito vamos a hacer este tipo de blog esto es solamente un unboxing de algo que nos llegó viene de IANA GLUSACH Seattle Washington para los que no saben IANA GLUSACH es una ceramista así que lo que hay aquí adentro es un tiesto vamos a hacer el unboxing para mostrárselo a ver si llega en buenas condiciones esperemos que esté en buenas condiciones así que vamos a vamos a agregar con esto ahora y lo abrimos rapidito ya yo le he comprado a ella anteriormente hay uno que es el uno que es como una kurama que es el que puse en un vídeo de una de una fortulacaria que parece a la silla de Game of Thrones o algo el tema es como de Game of Thrones que es como azul grisáceo este es diferente este no es kurama este es tiesto pero si es hecho a mano por ella ella es muy buena en el tista se está dando a conocer ahora en el mundo del de los tiestos de bonsai los estados unidos vamos a ver se ve bien sacar esto de aquí vamos a abrir esta bolsita 197 sacamos esto y ahora para papá Brutal, aquí lo tienen, miren esa belleza, por dentro, y por detrás. Con su estampa, la estampa de ella, tiene las patitas como cloud, como le dicen el estilo cloudfit, a ver si lo enfoca la cámara por ahí, lo ven, la medida está brutal, el color está espectacular, es hecho a mano, y los glazes están brutales, vean como se ve, me encanta. Ahora vamos a ver qué arbolito podemos tirar ahí, me encanta. Así que esto fue algo rapidito, hoy creo que voy a hacer un video de algún árbol, todavía no he decidido cuál voy a trabajar, pero sí voy a trabajar algún árbol para también subirlo luego. Así que nada, nos vemos en el próximo video de Amabi Bonsai.